Los policías en otros países En mi país Oficial, ya vámonos por pu... Acá ven, controles de por favor Las faldas en otros países En mi país Los semáforos en otros países En mi país Las abritas en otros países ¿Cuáles? La gente las que tú quieras ¿Lees clásicas? En mi país De los criadores de la Coca-Cola clonada Llega con ustedes la señora que vende Sauritas clonadas ¿A qué no puedes comer solo una? Los vendedores en otros países En mi país Las enfermeras en otros países En mi país ¿Por qué Dios y la vida no me da Amigos cristianos tranquilos De paz Pura sabandija Puro borracho Que le encanta andar tomando Cuando vas al Costco en otros países En mi país Pues uno que ya no quiere tomar Y las del Costco a huevo Ahora te digo Cuando llevamos unas cuatro Los jóvenes en otros países En mi país En mi país La vida de un crítico es sencilla en muchos aspectos Arriesgamos poco Y tenemos poder sobre aquellos que ofrecen su trabajo y su servicio Comprando cerveza en otros países En mi país En mi país Mi papá ¿Y si pedimos una cheve? La cheve Las monjitas en otros países En mi país Las parejas en otros países En mi país Las licuadoras en otros países Estoy cansado, jefe Los influencers en otros países En mi país En mi país El transporte público en otros países Car trains in Japan Called the Sunrise Express You board the train at night And you arrive just in time En mi país Las carreras en otros países En mi país En mi país No, nada que ver Sí, 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 sí Bájate, bájate, bájate Se va a caer, se va a caer, se va a caer Se cayó Las madrinas en otros países En mi país Yo soy la madrina Yo soy la madrina y este es mi primer shot Soy la madrina y este es mi tercer shot Soy la madrina y yo lo siento Mario Bros en otros países En mi país Cuando te detienen en otros países En mi país Cuando abres una chela en otros países En mi país Los pantalones en otros países En mi país ¿Qué llevas puesto? Pantalón para tiendas ¿Qué cosa? Pantalón para tiendas Se usan en el centro comercial Señal de respeto ¿Y por qué no usas camisa? Los futbolistas en otros países En mi país Las almohadas en otros países En mi país Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como a un gorrión Los niños de otros países En mi país En mi país Cuando se te pierde el celular en otros países En mi país En mi país En mi país Los calcetines en otros países Cansado de tanto viajar solo como a un gorrión en la lluvia Cuando te independizas en otros países Cuando te independizas en otros países En mi país Adiós hermana Te queremos un chingo Cuídate mucho mija No te regreses No te vayas a regresar No te vayas a regresar Los gimnasios en otros países En mi país Venga acá Ah, pero tú tienes lo Cuando vas a la tienda en otros países En mi país Lo que pienso que va a pasar Cuando voy a la tienda Y no compro nada Los enamorados en otros países En mi país En mi país En mi país Dilo que vas a hacer por tu cumple En la playa Voy a agarrar un norteño Tres personas Un tololocho, una guitarra Y un señor con un acordeón Que van a cantar Pero van a ser un ambientazo Y vamos a andar ahí Como señoras Los músicos en otros países En mi país Bájate, 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 bájate Se cayó ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Quién? ¿Más niña? Eh, Razona Y está disponible el nuevo cumbión Como tú ninguna Para que vayan a reproducirlo A todas las plataformas, raza No olviden mandarnos sus videos Cantando este cumbión Los vamos a estar subiendo A toda nuestra red de raza Ánimo, y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN